Se llevó con éxito la clausura y entrega de certificados en alta gerencia otorgada por la Universidad Javeriana mediante una alianza entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FENALCO. Hoy terminamos con éxito nuestro diplomado en alta gerencia, una iniciativa liderada por FENALCO a la que agradecemos inmensamente por brindarnos la oportunidad en medio de esta pandemia de estudiar, de actualizar nuestros conocimientos. Aprovecho para invitar a todos los barranqueños, a todos los empresarios, a todos los comerciantes a que estén pendientes de estas iniciativas porque de verdad genera muchísimo aporte y valor agregado a nuestra tabarea, a nuestra labor y a nuestra profesión. Empresarios de la ciudad agradecieron estos espacios que permiten que aún en medio de la pandemia se puedan ver beneficiados mediante la adquisición de nuevos conocimientos. Muchas gracias a toda la gente, por supuesto que hizo parte de este diplomado en alta gerencia, al SENA, a FENALCO, a la Universidad Javeriana. Excelente, qué buena oportunidad y más en este 2020 de poder aprender algo nuevo y compartir con gente maravillosa en Barranca Bermes. Así que muchas gracias a todos y por supuesto totalmente invitados a estos programas que siempre realiza el SENA, por supuesto FENALCO y en esta oportunidad con la Universidad Javeriana. Se espera que estos espacios sigan estando vigentes en más oportunidades para que más personas accedan a este beneficio y reciban capacitación.